Aplausos La siguiente canción La siguiente canción La siguiente canción ¿Cómo se llaman los nuevos signos? ¿Quiénes subieron ahí? Aplausos Muy bien Bueno, nada, la siguiente canción Se llaman mis sueños Así que quieren que todos tratan bien Y pronto van a estar en mi TV Así que le damos sus votos nuevamente Muchas gracias ¡Ah! ¡Ah! 흑 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!